Hola salvadillos, el día de hoy vamos a comenzar este nuevo video y espero que les guste y va a ser de una forma diferente Y así ustedes me van a ir diciendo, de esta forma si nos gusta más y cosas así, pero entonces espero que les guste Y así que comenzamos con este segundo episodio que más que todo va a ser basado en como se celebra un 15 de septiembre aquí en Guatemala Y entonces, comencemos El día de hoy vamos a hacer un video totalmente diferente, porque esta vez no se me ocurrió grabar parte de lo que hice O decir, hola aquí estamos en tal lugar, no, y así que ahora este video va a ser como narrado, narrativo, como se podría decir, no sé Así que cada una de las partes que van a pasar voy a ir como que explicando de que era eso, o que establecimiento, cosas así Espero que les guste esta diferencia entre el video anterior y con este, y entonces espero que también su apoyo y todo eso Entonces, continuemos Bueno, primero se hizo el protocolo Protocolo, sí Como ya dije, el protocolo, entonces así que veamos como fue una parte de eso, porque si no voy a tirar derechos de autor por el himno En esta mañana, hermosa, preciosa, vemos el ingreso de los pabellones y de la Pantera Nacional a cargo de las autoridades municipales, de nuestra máxima representación y educación Y de todos los pabellones y de los diferentes establecimientos de Santa Lucía Milpa Santas Muy bien, un saludo a dos y un fuerte aplauso para nuestro país, para Guatemala Comenzó como tipo ocho de la mañana, así, no estoy mal Después de eso, empezó ya el desfile Primero iba la banda, el grupito de la escuela de Santa Lucía Milpa Santas Grabé un poquito de eso, y bueno, pues, espero que les guste Bueno, antes de continuar con este video, quiero decir que así me gustó el desfile El desfile Y pues, hay una contraparte, se podría decir que iba muy rápido Pero también yo quería verlo desde el inicio para grabarlo desde arriba Y hasta me puse en un buen lugar y tuve que bajarme Pero no, estoy diciendo que estaba malo Pero sí está muy buenísimo la idea de que al inicio dejen como la probadita Y hasta el final hacen todo Entonces eso está bueno para que la gente esté ahí siempre También iba al colegio Vida y Esperanza Que ahorita vamos a poner una toma de cómo bailaban Yo me recuerdo que sí lo puse O sí grabé, no sé Pero vamos a poner eso Bueno, bonito porque es creativo que todos los niños y hasta los más grandecitos No me recuerdo de qué edad es que termina ahí Pero bailaban y todo eso Entonces eso es perfecto porque incitan a que las personas se diviertan Se distraigan bailando y todo eso Eso es una buenísima idea Continuando con el video Ya después pasó el instituto por cooperativa Me traen buenísimos recuerdos porque yo estuve estudiando en ese establecimiento Y pues quiero decir que la banda ha mejorado totalmente Bastante, bastante Y me encantó cómo está ahora Entonces ahora veamos por qué les digo eso Y pues me encantó cómo tocaron despacito y todo eso Entonces quiero felicitar a mi amigo Andri Porque él está estudiando ahí y está en la banda Y pues por ahí va a pasar él en algunas tomas Entonces sigamos con el video ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ahora el siguiente establecimiento que es el liceo santa lucía pues también tocan bonito me gustó como los instrumentos de aire y todo eso que tienen pues bastante buenísimo por qué ¡Ah! 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 Luego intenté ir a ver el desfile de Santo Tomás Milpas Altas donde participa mi camarógrafo. Pero llegué demasiado tarde porque cuando yo llegué buscando andaba una banda por un lado. Andaba otra banda por otro lado Y yo pregunté, ¿Por dónde anda el desfile? Y al final me decían, es que ya terminó Y ahorita cualquier banda anda donde sea Entonces realmente ya había terminado Entonces mejor me regrese a Santa Lucía Y el desfile hasta el final Bueno, entre lo que andaban las reinas Y todo eso de los establecimientos Pero andaban los como practicantes Para lograr ser agentes de la PMT Entonces también Me dio grave eso Bueno, pues y al final El Instituto por Cooperativa hizo su presentación En la cancha y entonces veamos un poco de eso ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Saludos para Freddy Monroy, para Alex Pérez, saludos para Jacqueline Otsoy, para Diego Jiménez y saludos para Fidel y Yescas.